Envíame tú lo quencho pa' llegarle antes que él llegue y tú tranquila que se queda entre tú y yo Y dime qué se siente, que te traten como te mereces y nadie a ti te lo va a hacer como yo No sé si tu piqueta o tu actitud me enloquece a mí, yo no sé si tú piensas de mí Ninguna te da la talla y es que la nena en la cama está un falla No me la compare, lo de ella no hay quien separe La vuelve loca cuando Lalo me pide que no me calle y si estamos en la cama quiere el que el pelo le jale Envíame tú lo quencho pa' llegarle antes que él llegue y tú tranquila que se queda entre tú y yo Y dime qué se siente, que te traten como te mereces y nadie a ti te lo va a hacer como yo Yo, si me dices que sí, me pongo pa' ti, cuál es tu intención No sé si está pa' mí, desde que la vi, me pone en tensión, mi mayor tentación Ya no quiero que sea mi ilusión, loco y desesperado Baby es que tu boca es un pecado Así que tú lo quencho pa' llegarle antes que él llegue y tú tranquila que se queda entre tú y yo Entre tú y yo Y dime qué se siente, que te traten como te mereces y nadie a ti te lo va a hacer como yo G, patos de danger, el nuevo rey del maleanteo, pero otra vez en romance Esto es, la Lomas Inc, patos on the beat, el diamante fucking del sonido El Dan German, ah